¡Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que cuando vamos en metro no hacemos transbordos, nos metemos entre líneas! Y la que nunca va en metro, porque siempre le pagamos taxi, es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. ¡Muy buenas noches, Miki! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya queda un día menos para la vuelta del Real Madrid a la competición liguera. Competición liguera, ha dicho, qué bien hablas. Tienes mucho vocabulario y mucho talento tú para la oratoria. De hecho, yo tengo una cosilla tipo bolo que lo mismo te podría interesar. No me digas, Miki, ¿no será un pregón para mí? Bueno, parecido. Una reunión de mi bloque. Que vale, que no es un pregón, pero también te diriges a los vecinos del lugar, ¿no? Es que, a ver, yo no quiero ir porque la cosa está muy tensa, porque hay un vecino que anda siempre en calconcillos con la presión de su vida. Oye, es que la gente tiene que entender que yo soy caluroso y valoro mucho la luz. Si vas y me defiendes, te doy 10 euros. 10 euros, dice. Por 10 euros voy para ponerte verde con el resto de vecinos, Miki. En fin, bueno, de momento vamos a ver cómo los jugadores madridistas se entrenan para el partido de este mismo sábado, que disputará el conjunto blanco frente a la Real Sociedad en el Bernabéu a las 9 de la noche. Que ganas de partidito. No sé si verlo en casa comiéndome una buena paellita o ir al estadio y verlo en vivo. Mira, idea de negocio, vender paellas en los estadios. Ya tengo hasta el eslogan, paellas y paellos. Oye, no, no, te rías, menudo ideón. Esto lo revienta en todos los campos, ¿eh? Si el partido está tedioso, pide arroz caldoso. Si el partido va fenomenal, se lo encargas a Nadal. Y si juegas contra el Madrid, pídelo con cerveza y te la bebes mientras rezas. Se nota que no he cenado, ¿verdad? En fin, bueno, para ese partido Zinedine Zidane podrá contar con todos los internacionales que ya han regresado a la capital después de jugar con sus respectivas selecciones. Como por ejemplo, Gareth Bale, que ayer fue primordial en la victoria de su selección, dando este pase de gol a Ramsey, que sirvió para derrotar a Hungría y clasificar a Gales para la Eurocopa el próximo verano. Y el que también está de vuelta es Eden Hazard, que aprovechó una rueda de prensa en la concentración con Bélgica para ensalzar a su compañero en la punta de ataque madridista, al francés Garib Benzema, con el que está encantadísimo de compartir terreno de juego. Haber jugado con él desde tres o cuatro meses, yo creo que, a lo actualmente, es el mejor atacante del mundo. Y que, en dehors de su rol de atacante, él rende a los otros mejores también. Entonces, si no lo ha hecho, tanto mejor para nosotros, yo quiero decir, pero es malo para él. Mira, Hazard, ¿eh? Da gusto verle jugar, da gusto verle hablar de sus compañeros. Es tan bueno y tan completo que yo le llamaría el aloe vera, porque todas sus propiedades son buenísimas, todas. Bueno, y otros, otros que se llevan genial, tanto dentro como fuera del campo, son Lucas Vázquez y Luka Jovic. ¿Qué pichón? Luka Jovic, que participaron en un reto con los youtubers con Delantero09 y DJ Mario, y demostraron su calidad en un divertido dos contra dos. Hoy vamos a hacer un partido dos contra dos, y los equipos, porque los han decidido así, va a ser Delantero y Jovic, contra DJ Mario y Luka Vázquez. Se tira, ¿eh? Sí, sí. Es Delantero. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Pero por favor! ¡Que espabilen! ¡Vamos! El mejor que no ha sido, no me digas que Mario, no me engañes. Para mí, para ti. Luka Jovic. The best. And the best for you? MVP. The best? MVP. Worker. Con la tontería del Delantero09, este se está conociendo a toda la plantilla del Madrid. Voy a tener que ponerme yo a hacer el chorra eso con la camarita, a ver si me va igual de bien, el tío este. Dejando a un lado ya la faltada a todos los youtubers, Miki, ¿hacer el chorra con la camarita no es lo que llevas haciendo 20 años ya? Ah, pues la verdad es que sí, ¿eh? O sea, que se podría decir que yo fui el pionero de los youtubers, estos, fui el proto-youtuber. ¿Tú sabes dónde hay que ir para cobrar esto? A casa del Rubius, creo, pregunta por ahí. Venga, y en baloncesto el Real Madrid jugó anoche en Euroliga, uno de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada y, ojo, dio un recital de juego ofensivo ante todo un Kinki de Moscú, Alcá se impuso por 104,76. Muy buenos saludos desde el WisinCenter en donde va a dar comienzo el partido que va a enfrentar el Kinki y el Real Madrid de Pablo Lasso. Ahí está lanzando, ha mirado la línea, yo creo que es un lanzamiento de tres puntos. Vamos, vamos, vamos. Robándole la cartera, el bocadillo, los donuts. Y ahí estamos, luciéndonos. Sergio Llull. Nada más que me encanta. Qué bien, un canastón. ¡No! ¡Qué borracho! ¡Otro más! Se ha subido al tercer anfiteatro para meter ese gorro. ¡Pakufak! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Esto es un espectáculo! Se acaba a 104,76. Vaya paliza. A partir de ahora los rusos no van a necesitar vodka para entrar en calor. Con una visita al WeThink ya salen bien calentitos. Bueno, con la victoria de ayer también se produjo una efeméride impresionante. Pablo Lasso cumplió 500 victorias como entrenador del Real Madrid. Vamos, un dato al alcance de muy, muy pocos. Copa del Rey por cuarta vez consecutiva. Campeón del mundo. El Real Madrid es campeón de Europa de baloncesto 20 años después. El gran artífice, el gran líder de este equipo de leyenda que sigue escribiendo páginas y páginas en el baloncesto español, en el baloncesto europeo. ¡Es que 500 victorias! Se dice pronto. Me refiero a literalmente, se dice muy rápido, mira. 500 victorias, 500 victorias, 500 victorias. Sí, siendo 500, porque al ritmo que va Lasso, en este rato puede ser ya 500 una victoria, 500 una victoria, 500 una victoria. Vale, ya está, sentid la idea, Miki, lo hemos cogido. Venga, que hoy, 20 de noviembre, ojo porque se celebra el Día del Niño. Y entonces desde la cuenta oficial de Instagram del Real Madrid de baloncesto, han querido celebrarlo subiendo las fotos de los jugadores blancos, vamos, de cuando aún les quedaba muy lejos el aro. Gracias. Oye, pues tiene que estar bien eso de tener un niño baloncestista, que podrías verle dar sus primeros pasos, se le darían bien los ejercicios de mates y seguro que en el comedor maneja mejor que en el de la bandeja, ¿no? Bueno, como nos ha gustado tantísimo esta iniciativa, hemos querido sumarnos haciendo un vídeo igual, pero con nuestro equipo de fútbol, hombre, mira. ¿Eh? Oliver Benji ¡Qué guapos todos! Sí, qué majetes. Así han llegado todos donde han llegado, a lo más alto. Es que a un niño ya se le nota desde pequeño por dónde va a tirar. Mirad si no a esta niña de aquí, que está clarísimo que de mayor va a desafinar más que un gato atropellado. Es así, tiene cara de juntarse con triunfadores. Seguramente acabe trabajando a la voz de una. No, tienes mucho borro, Miki. Esa soy yo y bien mona que era de niña, ¿eh? Pero mira, estoy de acuerdo en una cosa contigo, porque a ti ya se te veía de pequeño que ibas a ser del Madrid. Mira qué carita de Champions con esas orejitas, ¿eh? Madre mía, chico. Es que tampoco hemos cambiado tanto, la verdad. Mira, Nacho, por ejemplo, que lo único que ha cambiado en todos estos años... ...es en que ya no lleva jersey feos, ¿eh? Lleva camisas feas, nada más. ¿Qué, tío? Míralo, toda la vida con el mismo estampado. Ya se afeitaba de pequeño, ¿eh? ¿Has visto? O Jongi, mírale, mírale. Que desde que le hicieron esta foto... ¡Qué guapo! Creo que ha crecido un par de centímetros, nada más. Que ya de niño se le veía graciosete, ¿eh? Tío. ¿Luca Modric ya se le ha ido todo lo que tenía? A Modric ya se le ha ido todo lo que tenía. No, a Zidane no le cabe a Modric. A Zidane no le cabe en el equipo. La oferta del Inter de Milán sobre Modric incluiría, después de cuatro años en el Inter, un paso a un equipo, me imagino, ligado con el Inter de Milán, a China. Y se iba a ir al Inter y a China. Hoy en 90 Minuti, retratamos a la taberna en Todo Sobre Mi Modric. Ya sabéis, ¿eh? Que podéis seguirnos en Twitter, en arroba 90minuti rmtv y mandarnos, si queréis, también vuestras fotos de cuando erais peques, ¿no? O, por ejemplo, la cara que se os quedó cuando visteis el mítico golazo de Benzema, pase de tacón de Guti en Reazor, que es, ojo, de lo que va hoy el reportaje que nos trae John G. Arenas. Esta es una nueva edición de El golazo del año. Hoy me he levantado con ganas de ver goles del Real Madrid, así que vamos con una nueva entrega de El golazo del año. Y a ver si de paso me ve un productor y me da un programa para mí solito, ¿vale? Que las tardes las tengo libres y hago así. Muy buenas, ¿con quién estamos? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Losieres un poquito del Madrid o a tope? Hombre, llevo como 36 años, ya más que medalla de plata, casi de oro voy a ser. Muy bien, corazón blanco se puede decir, ¿no? Sí, totalmente de la familia madridista. Muy bien, ¿estamos? ¿Cuál es tu nombre? Bruno. Bruno y... Samante. ¿Estáis preparados para ver si sois capaces de decirme en qué año marcó este gol Benzema? ¿Estáis preparados? Intentaremos. Le das al play y lo disfrutamos por lo pronto y vosotros también. Venga, vamos, yo creo que es Kaka, ahí pilla Kaka, me parece a mí. Se va Guti, la maravilla de Guti, que para ti, que no, que para ti. Fantástico, como siempre. Magia, magia, magia. Y Benzema como siempre, vamos. Increíble. El goleador de siempre. Esto es en el año 2004. Te voy a dar una pista, solamente tengo permitida dar estas dos pistas que vienen ante notario aquí. Una mano arriba, dura sola, media vuelta, saco duro. ¿Tú te acuerdas de en qué año fue esto? 2010. ¿Eh? ¿Me equivoco? No, no es que te equivoques, yo es que tenía aquí un par de pistas para darte. El capitán del Real Madrid ese año levantó la copa del campeón del mundo. Vale, 2010. ¿Qué hacías ese año? ¿Qué estabas haciendo tú el 2010? Pues en el 2010 estaba trabajando para una empresa de telefonía. Ajá. Y como siempre, pues el partido del Madrid viéndolo en casa. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pega un taconazo así sin mirar para atrás? Bueno, pues teniendo a José María Guti, que es el de Guti, o sea, es que... ¿Qué recuerdas de Guti? Guti, todo y bueno, o sea, Guti ha sido algo para el madridismo. Un poco canterano, entrenador... La pierna izquierda de Guti era espectacular. Bueno, yo cada vez que lo veo me emociono, ¿eh? Fantástico. ¿Cómo se hace eso? ¡Puah! Esto es un don que tienen estos jugadores. Guti tiene este don. Guti era eso que lleva como un retrovisor para ver quién venía por detrás. Es que tiene ojos, sabía que venía Benzema corriendo por detrás y el pase fue espectacular. Pues nada, te vamos a hacer entrega de la acreditación especial. No sé ni cómo describirte como el concursante más importante que ha pasado por aquí por 90 minutos. Vamos allá. Un placer. Qué bonito, qué bonito. Vamos ahí. Historia. Sí, señor. Ahí está. ¿Una malla? ¿Cuánto? ¿Te están condecoradas más veces? Sí, vamos con la medalla de 25 años del Madrid. Eres una afortunada. ¡Papam, pam, 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 Real Madrid! Un saludo, Vicky. Un saludo para Miki Nadal. Y a ti también, Nacho, que te saludan menos, por algo será también. Y como la cosa va de año, yo me quedo con este, con el 2019, el año en el que me consagré como un gran presentador de concursos. Y también como un gran cocinero, tenéis que ver cómo abro la lata de atún. Y también como un gran jardinero que está cortando el césped esta tarde. Y como un gran panadero que he comprado masa madre para hacer un poquito de pan. ¿Qué he quedado por aquí? Muchas gracias, John G, por no nombrarme. Yo tampoco te mando un saludo, que lo sepas, nunca más. Venga, vamos ahora con un hombre que piensa que el mercado de invierno es donde se compran los muñecos para el Belén. Y aún así es nuestro media punta, el es Nacho Gómez, hermosura. Buenas noches, Gafiela. Muy fan de esa foto de pequeño, por favor. Qué documento, me ha encantado. Buenas noches, Miki. Afeítate. Bueno, yo os traigo una sección que bien podría ser una golosina, ¿eh? Ah, porque va a ser como una doquín del Pilar. No, 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 te lo digo porque con tanto zasca vas a ver cómo a más de uno le pica, pica, ¿eh? Buenísimo. Bueno, y empezamos con... Con tu foto, no, no, con tu foto, que lo ha dicho bien, Graciela. Vamos a empezar con tu foto de pequeño, que antes la hemos visto, pero sin ti. Mira, aquí te tenemos. Ya qué mono, era de pequeño. Es que... Bueno, poned a Nacho en plano para que se vea la comparativa. Ahí los tenéis, ¿eh? A ver, mono eras, pero ya eras un señor también, ¿eh? Tienes pinta de que en la cafetería del cole más que una palmera de chocolate te pedías un garajillo. Debías ser el único niño que olía puro. En vez de aninuto. Madre mía. Que fumaba Faria. Sensacional. Bueno, en lo de que era muy mono coincido plenamente contigo, pero ya después ya he dejado de escuchar. No como tú, que en lo de escuchar iba sobrado, ¿eh? Ya sabes por dónde voy. Que con eso se podía sintonizar la FM. Pero bueno, vamos a lo importante. Y es que de un tiempo a esta parte, la taberna no para de malmeter con Modric. Últimamente lo han hecho con tanta insistencia que nos han obligado a hacer otra edición de Todo sobre mi Modric. Todo sobre mi Modric. Y empezamos ya con Manolo Lama y su afirmación sobre el encaje de Modric en las alicienaciones de Zidane. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo exactamente? No, si a Zidane no le cabe Modric. ¿Cuánto dura ese corte? Pues un segundo, ¿no? Un segundo. Pues ya es oficial. Lama no desperdicia ni un solo segundo para criticar al Barcelona. Oye, digo, al Madrid. Como quisiera el Barcelona. Venga, siguiente corte. Que vengo calentito, dale. Bueno, pues para que te tranquilices un poquito y para que aprenda Manolo Lama, vamos a ver el increíble golazo que le anotó Modric esta temporada al Granada y que retrata al periodista sobre su afirmación de que Modric no cabe en el mediocampo blanco. Y va a poder sacar el centro hacia adentro. Viene el belga. Ahora hacia afuera. Juega con Modric al frontal. El disparo de Lucas. ¡Gol! 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 ¡Gol estratosférico de Modric desde la frontal! ¡Solto el latigazo, el derechazo! ¡Gol! ¡Golazo! Pero qué golazo, eso sí que es un obús y no el grupo de Fortú. Que mucho prepárate, va a estallar el obús. Pero Modric tiene un balón de oro y Fortú no fue ni capaz de ganar, mira quién salta. Pues, atención, ojo, a cómo a pesar de golazos como ese, Manolo Lama sigue insistiendo sus críticas gratuitas a Modric. Hay jugadores que sigo repitiendo, no están para este equipo. Personalmente creo que Luka Modric ya se le ha ido todo lo que tenía. Pero, ¿cómo puede ver así a un crack como Modric? Lama tiene tan poca visión que le pones una película en 3D y él la ve en blanco y negro y codificada. Te lo digo yo. Bueno, ya te digo que tiene poca visión. Por suerte, el jurado del Golden Foot sí que sabe valorar a un verdadero crack como es el croata. Y este mismo mes pues le han otorgado el premio al mejor jugador mayor de 29 años, como podéis ver en estas imágenes. Así que Lama, para haberse leído todo lo que tenía, lo de seguir ganando premios no se le ha ido aún, ¿eh? Bueno, y vamos, de alguien que no para de criticar a Modric, a los que le han buscado destinos de lo más disparatados. Atención. Una expresión del día de hoy del diario ASC que apunta que la oferta del Inter de Milán sobre Modric incluiría, después de cuatro años en el Inter, un paso a un equipo, me imagino que ligado con el Inter de Milán, a China, a razón de 10 millones de euros cada temporada. ¿Modric va a tener un ofertón de la Juve? Pues está claro que no se ha ido a ninguno de esos sitios, así que os podéis renovar el carnet de informadores porque el de dar exclusivas lo tenéis suspendido de por vida. Eso sí, a ninguno le he escuchado rectificar y decir, me equivoqué, lo siento. Bueno, pues para todos los que se inventan supuestos destinos para Modric, vamos a ponerles estas declaraciones en las que el actual Balón de Oro deja el tema muy clarito. Pues nada, Modric se queda... Ay, perdón. Modric se queda. Está más claro que el agua que me voy a beber ahora. Sobre todo que el agua de mi cocina, que sale como verdosa. Por eso tengo carraspera. Yo es que con tal de no llamar al juntanero, es que me he dejado una pasta siempre que viene. ¿Porque te cobran mucho por la mano de obra o qué? No, no, no. Porque cada vez que se le ve la hucha, yo, chicos, no puedo evitar hacer la broma de tirarle monedas. Bueno, moneda, billetes, un día le pasa hasta la tarjeta de crédito. Lo más raro es que me pidió el código PIN. Pero qué asco, qué imagen tan desagradable, Vicky, por favor. Por imagen desagradable como la que ha dado la prensa escrita con Modric, porque allí también hemos asistido a esta especie de prejubilación que quieren hacerle al croata desde la prensa barcelonista. En Mundo Deportivo, por ejemplo, ya hace un año, ojo, publicaban que lo del croata olía a despedida. Incluso se aventuraban a dar las cifras del fichaje de Modric por el Inter. Hombre, pero hay que entenderles. Estas dos noticias son de hace un año y por entonces la taberna estaba en plena campaña de desprestigio para que Luquita no ganase el Balón de Oro. ¿Os acordáis? Campaña con la que, por cierto, tuvieron el mismo éxito que defendiendo el córner en la Champions. Bueno, eso en cuanto a Mundo Deportivo. Pero en el diario Sport también quisieron vendernos una burra de que Modric se marchaba, no sin darle una vueltita de rosca para malmeter con este titular. Ahí lo tenemos, se empujan a Modric a la puerta de salida, donde además de decir que Modric se marchaba, pues insinuaban que lo hacía porque el Madrid le invitaba a ello. Es curioso lo poco que le cuesta a esta gente encontrar formas de malmeter contra el Madrid y lo que les cuesta encontrar noticias fiables. De hecho, creo que lo único veraz que he leído alguna vez en Sport es la fe de ratas, en la que, por cierto, nunca leí el desmentido de esta noticia sobre la marcha de Modric. Bueno, en cualquier caso, no es lógico que en Sport estén deseando que Modric se vaya porque probablemente sea la única manera que tienen de que en este programa dejemos de retratarles con el mítico... 42 millones para tapar vergüenzas. No, no, pues que no se equivoquen. Desde aquí me comprometo a que el día que Modric se vaya, dentro de 10 o 15 años, vamos a seguir sacando esta portada. Este error les va a perseguir más tiempo que al chaval ese del caranchoa. Es que hay pifias y luego está a desmerecer de esa manera a un señor que solamente en el año pasado ganó todo esto. Y luego está a desmerecer de esta noticia. Solo le faltaron el Oscar, el Grammy y nada más porque el Nadal ya lo tiene tan bien. Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy con este Todo sobre mi Modric. Todo sobre mi Modric. Es una cucada, a mí me despierta un sentimiento maternal, Luca Modric. Modric es una cucada. Cristina Cubero, periodista cuqui. Aunque más que Cubero, sería cubista porque si va al golazo para decir que Modric es cuco, pero no merece el Balón de Oro, es de lo más surrealista que se ha escuchado en el golazo. Que ya os decía. Bueno, y del acoso, del acoso y derribo a Luca Modric, pasamos al de Sergio Ramos, contra quien Juanma Castaño parece haber empezado ya una guerra personal y no hay día en el que no le lance un recadito desde el partidazo de manera gratuita, incluso cuando están hablando de otro jugador. ¿Cuántos goles lleva Messi en su vida? Color de hoy, 674. ¿En el Barça o Barça y Argentina? Barça y Argentina. 674. Esto va a ser el único récord que no puede Ramos obsesionarse con él. A ver, comparar a un delantero con un defensa a nivel goleador es tan ridículo que no voy ni a defenderlo. Es como si yo comparo a Castaño con Carmele o Mariñas, pero no, Carmele y Mariñas son más serios. Y si vas a hacerlo, por injusto que sea, pues no te quedes en los goles. Compara también, por ejemplo, los títulos de cada uno, incluidos los logrados con su correspondiente selección nacional. Vemos primero los de Ramos narrados por el propio jugador. Bueno, pues para mí va a ser un momento también inolvidable porque al final que tu país, tu gente te reconozca el esfuerzo y todo lo que has conseguido. Después de 168 partidos, pues Cádiz, que es una ciudad que está muy cerca de la mía, prácticamente me he sentido muy querido también ahí. Pues que te homenajeen de esa manera, como no me han contado mucho, pero dicen que va a ser un día muy especial para mí. Pues a mí, pues siempre estaré agradecido. Soñaba, pues lo típico, ¿no? Cuando eres futbolista, pues poder representar a tu país con la selección, pero para nada, ¿no? Sabiendo las grandes estrellas que han pasado por aquí, un Raúl y que, pues todos los grandes, ¿no? De nuestro fútbol, pues nunca pensé, sinceramente, que podría ser en un futuro, pues el jugador que más vestiría la camiseta, ¿no? Grande, capitán. Capitán por partido a doble, ojo. Del Madrid y de la selección. Nunca nadie se mereció tanto eso de, oh, capitán, mi capitán. No me subo a la mesa para hacerlo porque hoy he venido con una falda escocesa. Y ahora, para que lo vea Castaño, es el momento de Messi. ¿Es que no vamos a ver los títulos que ha ganado con Argentina o qué? Venga. Ah, que estaban ahí. A ver, la verdad es que da igual, da igual la situación que para Castaño cualquier té más bueno para traer a colación al centrar blanco. Vamos, incluso la lotería de Navidad, sí. ¿Le ha gustado a Rubiales lo de que cojan las bolas los jugadores de la selección? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. ¿Podían hacer el día de Navidad también el sorteo de los... Pues no estaría mal. Que llevan a Ramos ahí a cantar el gordo y todo eso. Oye, vamos a ver las cosas como son. No, está bien. Pero imagínate a Ramos cantando el gordo el día 22 de diciembre. Ay, ay, Castaño. Pero todavía no te has enterado de que en el Madrid el gordo no lo cantamos en Navidad sino en el mes de mayo. Mira, suena así. ¡Campeones de Europa! 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 ¡La décima tercera! ¡Súbela, súbela! ¡Es... ¡Vuelta! ¡Vamos, Madrid! ¡Campeones! ¡Campeones de Europa! ¡Campeones de Europa el Real Madrid! Bueno, de entre todos los periodistas que han atacado a Ramos solo porque les apetecía, hay uno que le ha dedicado muchísimo tiempo. Os voy a dar pistas. Trabaja en el chiringuito, no es la alegría de la huerta y es de un equipo que va de azul y rojo. Hoy ha venido a visitarnos. ¡Un aplauso para Miki Dumene! ¿Por qué aplaudís? ¿Por qué aplaudís? ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! Yo no he hecho nada, no he hecho de res. Ya comiencen. Para mí escuchar aplausos es como ir a Rosalía, pero no cantando, rascando así las uñas en la pizarra. No lo aguanto, de verdad. No, ¿eh? No lo aguanto. ¡Ay, mi pobre! Nacho, por favor, dime. En vez de aplaudir, ¿por qué no me abucheas un poquito para que me venga arriba? ¡Uuuh! 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 ¡Moltas gracias! Ya me siento mejor, ¿eh? Sí, ¿no? No hay nada como el rechazo de la gente para ponerme a mí a tope. Cuando me estoy muy contento, pues voy a un bar de estos, que está hasta arriba de gente. Sí. Y le digo al camarero, me pone un café con espumita, dos sobres de sacarina y leche desnatada y sin lactosa. Y cuando me empiezo a gritar, pienso, estoy en el cielo. Este, que no lo sé. Es que es usted puro bajón, de verdad. Qué angustia que me da. Pero mira, lo mejor es por eso, ¿no? Lo que dice sobre Sergio Ramos en la tele, para buscar el abucheo de la gente, ¿no? Es la única manera que hay de entender, como soltar perlas, como esta. El día que el Real Madrid ganó 6 a 0 al Galatasaray, sobre dejarle los penaltis a Rodrigo. Escuche. Ayer había que tener sensibilidad. Y alguien que va de capitán y de que piensa en todo, si tiene a un joven que es el futuro del Real Madrid para los próximos 10 años, de una oportunidad histórica, de un hat-trick en tiempo récord, cuando el partido se ha puesto de cara 2-0, tienes que coger el balón, cuando el Bernabéu, mitad, 30.000, me da igual, si te tendría que salir de ti, de ti mismo, coger el balón, Rodrigo, chaval, vente para acá y adelante, y adelante. Lo que pasa es que le justificáis absolutamente todo. Es de una falta de sensibilidad, de pensar en él. Y encima señalarse, eso en cualquier otro ejemplo, es encararse a la gente. Porque al final es señalarse y decir, aquí mando yo. Es un egoísta, solo piensa en él y no piensa en los porteros. ¿Por qué tiene que meter siempre gol? ¿Por qué? Que falle alguno y muestre un poquito de generosidad con esa gente. Claro, claro. Y lo normal es que Messi le ceda los penaltis a los chavales, ¿no? Cosa que nunca hace, por cierto. Pero bueno. Messi no tiene que ceder nada a nadie. Reza ningún. No tiene que ceder el paso cuando va con el coche, ni ceder el asiento si va en el metro. Ni aunque venga una abuelita de 90 años con muletas. A mí me encanta el metro en hora punta. Sí. Ese ambiente, el olor, ese no poder agarrarte en los sitios. No hay nada mejor que un buen frenazo a las 7 menos cuarto de la mañana. En fin, veo que usted disfruta muchísimo con las cosas bajoneras del mundo en general, con lo peor. ¿Qué insinúas? Nada. ¿Qué insinúas? Eso es mentira. Eso es una mentira. Muy grosa. Ahora, porque me gustan los atascos y echarme medio litro de brumel por las mañanas, soy yo el malo, ¿no? Me atacáis todo el rato. Sois unos canallas y se me han acabado los pañuelos. Así que, por favor, vamos a parar un poquito, por favor, os lo pido. Venga. Porque me ha atragantado también. Concedido. Paramos un poquito para la publicidad y yo voy a comprarme más de estos. ¿Os parece bien? Perfecto. Pero sigo con vosotros, ¿eh? No os vayáis. Adiós. Ya estamos aquí, de vuelta en 90 minuti y seguimos aquí con mi Kindumene, que estaba criticando a Ramos por no dejar tirar los penaltis a Rodrigo, ¿no, Nacho? Correctísimo, tienes razón, pero es que hasta los propios compañeros de Kindumene son los que le tienen que poner en su sitio. Mira, mira. Escucha, Kim, hoy la sensibilidad es para Rodrigo, mañana será para otro. ¿Y por qué no sería para Hazard, que no estaba haciendo ningún gol después de que haya sido Rodrigo? Sergio Ramos tendrá que, cada vez que vaya al punto de penalti, a lanzar los penaltis, que por eso es el lanzador de los penaltis, porque es el que los mete, todos los días tendrá que valorar quién es el que está mal, quién ha metido un gol, que a quién le viene mejor un penalti. No, vamos a ver. Esto no funciona así. Esto es fútbol profesional. Y el fútbol profesional tira a los que mejor golpea el balón. Y el que mejor golpea el balón, hasta que no demuestre, no se demuestre. De lo contrario, cuando empiece a fallar, hacemos el debate. Pero mientras no falle, no hay ningún debate. Esto es primer nivel. Ya lo sé, que es muy bueno tirando penaltis, ya lo sé. Mira qué ganas tengo de llegar a casa y estar solo y poder disfrutar de una noche de sofá peli y chubasquero. Tengo ahí preparadita la lista de Schindler. La lista de Schindler la tengo allí para llorar como si no hubiera un mañana. Espera, pero rebobine. ¿Ha dicho chubasquero? Sí. Es que las mantas empapan con las lágrimas y luego pesan mucho. La última vez me quedé sepultado y no pude moverme en tres días. Que de estos ojos, de estos ojos, han llegado a caer 30 litros por metro cuadrado. De hecho, mi casa se parece mucho a Venecia ahora mismo. Hay gente que te obliga a quitarte los zapatos, pues yo tengo en la puerta botas de agua de todas las tallas. Como si fuera una bolera, tú. ¿Quieres venir? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no quieres venir? Yo tampoco. Ningún me estima. Ningún me estima. Nadie me quiere. Si soy un gran anfitrión, soy un gran cocinero. A ver, a ver, ¿cuál es su plato estrella? Guas lágrimas de polla. Me he quedado a medias de empullastra. Bueno, es que me quedan que no vea. El bilingüismo. Problemas del bilingüismo. Pero bueno, lo que más me gusta de cocinar, de quinar, es picar cebolla. Seba. Puede estar ahora yo, picando seba. Yo le veo. Pero es que, a ver, le voy a decir una cosa, porque es que además de criticar a Ramos por tirar los penaltis, hace lo mismo porque sea un defensa que mete goles. Inaudito. Yo no lo entiendo. Ramos, en su cabeza, no es central. Debéis entender que Ramos, en su cabeza, es delantero. Y Ramos, en su cabeza, solo piensa en marcar goles. Hierro delantero, tirad los penaltis del Madrid. Cuidado, que le ha ido muy bien. Que le ha ido muy bien. Ha habido grandes goles de Ramos en la historia del Madrid, el 93 y tal. Lo que te espera. Pero cuando hay un penalti, Ramos piensa en el gol, en sus cifras goleadoras. Vosotros no lo entendéis. Cada gol de Ramos es como si se me clavaran a mí en el alma miles de espinas. Y mete muchos goles, ¿eh? Así que son muchas espinas. Y os lo dice uno que es muy, pero que muy aficionado a la jardinería. Ah, bueno, hombre, ¿quién le iba a decir? ¿Tiene usted aficiones de personas normales? Bueno, bueno. Quizás he exagerado un poquito. Una miqueta. Es que a veces soy un poco drama queen. A mí lo que me gusta es ir al retiro. Y ver los sauces. Los sauces. ¡Los sauces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los sauces! ¡Ay! ¡Los sauces! Me gusta olerlos. Sentarme a la sopra y hasta los abrazos. Hay veces que los aprieto tan fort, tan fort, que nos fundimos el sauce y kim y dejamos de ser árbol y persona para ser uno. ¡Qué fuerte tú! Y qué bucólico también, ¿eh? ¡Madre mía! Pero me parece que es usted un poco mentirosillo, ¿no? Porque lo que hace es criticar a Ramos porque sus goles se traducen en títulos como estos. No, sino... Sí, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No os las merecéis! ¡No os las merecéis! Lo paso peor, viendo al Madrid levantar copas, que cuando Pedrerol me obligó a ir a una clase de esas de risoterapia. ¡Qué mal rato tú! Sí. ¡Bua! Hay todo el mundo feliz, riéndose. Menos mal que llevaba yo el Wallman y me pude poner un poquito de Ismael Serrano. ¡Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito! ¡No! Ismael Serrano. Ismael Serrano, Alex Subago y Enia. ¡Madre mía la que está liando! El triunvirato de la lágrima. Se me está secando la lágrima. El triunvirato de la lágrima, los tres. Espera, que me voy a secar bien porque ya empieza la cosa a empeorar. El rollo de papel. Bueno, que si un día estoy demasiado feliz y ni estos colosos del lloro pueden hundirme, me pongo unos vídeos de monos, bueno, unos monos en YouTube y ahí me rompo por dentro bien, bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay nada más gracioso que unos vídeos de monetes. No, pero no lloro por eso. Es porque parecen personas con mucho pelo, pero que no pueden hablar. Eso le da pena. Son personas como tú con mucho pelo. ¿Qué me ha visto? Que no pueden hablar. Solo hacen... Como los gorilas. Así es muy difícil comunicarse diciendo ¡oh, oh, oh! Pero tranquilo, hombre. ¡Oh, oh, oh! Tranquilo. Era poti, ¿no? Ya que estamos pidiéndole explicaciones, ¿no? Sí. A ver qué nos dice de esto que tuiteó sobre Rodrigo aquella noche de Champions contra el Galatasaray en la que el brasileño marcó ojo tres goles. Escribió lo siguiente. Cualquier cosita. Rodrigo en plan Ansufati. A ver, ¿esto qué? Uy, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues que sepamos, Ansufati no ha metido nunca tres goles en un partido de la Champions League. Ah, ¿no? Como sí que ha hecho el Internacional Absoluto con Brasil, que juega en el Real Madrid y que se llama Rodrigo Góez. De hecho, ni siquiera Ansufati ha metido ni un gol en la Champions. Esto lo aprovecho luego. De todas maneras, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo son importantes los goles? Si la Champions es a ese, ¿a quién la juega? Ni que la jugaran los campeones y los mejores equipos de cada país. ¿Sabéis qué es lo importante del fútbol? ¿Lo sabéis? ¿Y qué? Díganoslo. ¿Cómo? ¿Qué me estás interrogando? Yo no soy ningún criminal para que me interroguen, ¿eh? Yo solo robé a un bolígrafo cuando era pequeño y fue para pedirle un autógrafo al Jordi L.P. ¿Acaso tengo que cargar con esto toda la vida? No hace falta, hombre, que ha pasado mucho tiempo ya, no llore, ¿eh? A ver si todo esto va a ser porque le da miedo que con la forma que están los jugadores del Madrid vuelvan a ganar una Champions y volver a la cantinela de siempre. ¿O no recuerda usted cómo se puso la última vez? No puedo ver esto. El Madrid está a tres victorias de dejar. La temporada del Barça, que para mí está siendo fantástica en una mierda y me fastidiará. Y como el Madrid gane a la Champions, me voy a cabrear mucho. O sea, me voy a cabrear de verdad. O sea, no puede ser. Porque no lo merecéis. Os lo digo, no lo merecéis. No lo merecéis. A ver. Porque tiene mucho mérito que el Barça haya peleado hasta el final, que esté aguantando, dosificando. No vale tirar la liga y la copa para que luego en la Champions, ahora lo centréis todo en la Champions, que os toque ahora como os va a tocar, porque os va a tocar el Bayern de Múnich, le vais a ganar. ¿Quién? Y vamos a ver qué pasa ahora. Sí, Mauro, por favor, ¿quién ha pasado? Pero, Kim, todavía no ha ocurrido, no llores todavía, espérate. Pero que no esté llorando. Está por la punta. Miquín, Miquín, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que hay veces que es tanto lo que sale de aquí que necesito una esponja. Mira, mira. Bueno. ¿Eres el suyo? Todo mío. Y todo natural, ¿eh? Esto lo voy guardando luego en el bidé de casa. Y cuando ya tengo mucho almacenado, lo embotello. Uf. Yo soy de reciclar mucho. Mucho. Yo lo reciclo todo, la verdad. La lágrima humana. Esto, esto es la nueva baba de caracol. Hombre. Mira qué cutis. Qué parece porcelana china. Toca, toca, toca. ¿Quieres una botellita? No, 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 quita, quita, quita. Oye, de vidrio, por supuesto. Nada de plástico. Porque contamina mucho. Se me va yendo el gallet. Tiene una mezcla que no acabo yo de localizar el acento. Pero bueno. Pero ¿cómo que no lo quiere? Que no quiero nada, yo tampoco. ¿Cómo que no? Que no. Pero si encima os la iba a cobrar barata. No te digo. A 600 euritos. Cada una. ¿Qué os he hecho yo? ¿Por qué me tratáis así? ¿Acaso yo soy una mala persona? Hombre, no. ¿Pero por qué dice eso? Lo has dudado. Hombre, no, joder. Mira, yo creo que lo mejor es que lo dejemos aquí. ¿Que me vais a echar? ¿Y dónde voy yo ahora? A estas horas está todo cerrado, tancado. ¿Tendré que cenar un sándwich a la gasolinera tú? ¡No! Ya. ¡No! Esto es terrorífico. Buenas noches, Miki. Nos vemos otro día, si eso. Pero que pase tiempo. Bienvenidos a la Copa de Fútbol entre Robots. ¿Qué? A la Copa de Fútbol entre Robots. He quedado flipado. La competición donde la perseverancia es fundamental. ¡Marecia! Señor, dame paciencia. Y donde si te caes... Pues eso parece un pato con hockey, ya. Levantarte es una obligación. Es el mejor jugador que yo hoy. Despistinazos. Y aquí parece ser que es que aquí todo vale. Y las faltas. El bar no sirve para nada. No faltan en este particular deporte. ¡Menos más! Aquí el agua y las bebidas energéticas se cambian por una buena recarga. Con más fuerza. Un aporte eléctrico que les permita seguir en el campo. Los animales tienen ese poder. Extiendo. ¡Caña, ya! ¡Puro caviar! Y en el mejor de los casos. Anotando goles como estos. ¡Inventaridad! ¡Muy bien! Y como cada día en el mundo del periodismo vuelven a salir a la palestra nuevos nombres con los que supuestamente se va a reforzar el Real Madrid en el próximo mercado de invierno. El último lo contaba, ¿quién si no? Manolete. Y el Madrid que se da cuenta que lo que mejores fichan son el Atlético ha llamado al Tottenham y se quiere traer de central a Alderweire. Para que me quede claro lo que ha dicho Manolete, como el Atlético ficha muy bien, el Madrid ha llamado al Tottenham para fichar a un jugador que vendió el Atlético porque para ellos era un mal fichaje. ¿Es eso lo que ha querido decir? Bueno, según él sí. Pues tiene todo el sentido. Apúntalo en la lista. Ahí lo estaba deseando, porque en defensa no teníamos muchos. De hecho, solo teníamos a Lucas Hernández, a William Saliba, a Benoit Badiaxel y Boubacar Camarán. Y en el centro del campo estaban Johan Mina, Samson Tijani, Adil Auchiche, Nassil Nubar, Matías Palacios, a Kanté, a Camavinga, a Bruno Fernández, a Zijek, a Pogba, a Fabián, a Eriksen, a Van de Beek y a Thomas Partey. Y en la delantera, ¿quién teníamos? Pues a Sterling, a Lewandowski, a Fernando Velar, a Tayez Magno, a Yadon Sancho, no me pares ahora que me voy a embalar, a Haaland, a William, a Neres y a Rashford. Y ahora tendríamos que sumar a Alderweyled, con lo que tenemos un total de 28 fichajes. Lo bueno es que con tanta gente no va a hacer falta calefacción en invierno en el vestuario, porque con el calor humano de tanta gente se va a desprender ahí, bueno, se van a poder freír chistorras y todo. ¡Dale! ¡Dale, Don, dale! ¡Para que se muevan las calles! No entiendo nada, ayúdame, por favor, señor. Ayúdame. Bueno, en el golazo de gol aprovechan la más mínima ocasión para dar golpes al Real Madrid y criticarle por cualquier motivo. Y para repasar los últimos ataques, aquí empieza el golpazo de gol. Bueno, y comenzamos el golpazo de gol con uno de los argumentos más trillados por parte de la taberna, la flor. Y es que siempre que el Madrid juega bien y los resultados le acompañan, pues acuden a la suerte, como hicieron Jesús Gallego y Dani Senabre. Últimos partidos bien, parece que la flor florece o hay que esperar a la segunda temporada para ver si el florecimiento ha sido real o no. Ahora va a venir el invierno gallego y ahí las flores lo pasan mal. Qué pesaditos con la flor. Dan más lata barra que esos que van vendiendo rosas por los bares, hombre. Y yo en cuanto aparece uno le digo, toma 20 euros, dame el ramo entero. Ojalá fuese tan fácil librarse de Gallego y compañía. No, no es nada fácil librarse de ellos porque están ahí obsesionados con el tema de la flor. Bueno, tanto que en vez del golazo van a tener que llamar a su programa la casa de las flores, ¿eh? La flor y a empezar a regarla. Muy bien. Claro, ¿por qué? Porque Diego tiene la teoría que cuando más falta le hace algo, le sale. Por ejemplo, mira. Desde Mallorca ha ganado cinco partidos, se ha empatado uno, ha metido 16 a favor y cero en contra. Pero, ¿cómo? ¿Qué abono le ha echado Zidane a la flor? Mira, pasa una cosa. Jugó el partido, el Thibaut Courtois se lesionó. Jugó a Riola. Jugó el portero suplente, cantó. Desde entonces Courtois lo ha parado todo. Bueno, venga, más abono. Se lesionó Modric. ¿Y qué supuso eso? Que dio entrada Valverde en el equipo y Valverde se ha hecho con el mando. Es decir, la lesión de Modric ayudó a que Valverde entrara. Y sobre todo una cosa. Venga, échale más agua a la flor. La lesión de Gareth Bale. Porque la lesión de Gareth Bale ha permitido que Rodrigo sea titular en la banda derecha y que demuestre que le da más fútbol y más goles que Bale al equipo. Con lo cual, se le ha juntado todo y ha dicho Zidane. Anda, qué suerte he tenido. O sea, que la flor brota otra vez. O sea, que si se lesiona un jugador y el que entra lo hace bien, no es porque tengas una gran pantilla. Es por suerte, claro. Y si no te pitan penaltis, es para que no los falles y sigas teniendo la estadística inmaculada. Esto ya es el colmo de la crítica barata y gratuita. Lo que es suerte es que te den un programa en una cadena nacional dando semejantes informaciones. Pero en el golazo son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Porque cuando hablan de los palos que le dan a Zidane, pues echan balones fuera y hacen como si la cosa no fuera con ellos. ¿Sabes por qué está feliz, Zidane? Porque mira, después del marapalo de Mallorca, a Zidane se le puso en la picota. Todas las cosas que se publicaron después. Gallego, se le recriminó que no era capaz de controlar el vestuario. Que incluso su discurso estaba agotado ante la plantilla. O sea, se empezó a deslizar el nombre de Mourinho y que el club podría prescindir de él. Y se publicó que si perdía el partido de Champions en Turquía, iba a ser destituido. Eso, Lama. Tuve la paja en el ojo ajeno, pero no la miga en el propio. La viga, la viga. ¿Qué viga? Que se dice que ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. ¿Se dice así? Eso a Lama le da igual. No respeta a los futbolistas, ni a los entrenadores, ni a los aficionados. ¿Crees que va a respetar el diccionario de frases hechas? Ya ves. Pues nada, hasta aquí el golpazo de gol. El golpazo de gol. Pero, Miki. ¿Qué es eso, por favor? Es que... Es precioso. Me está cayendo una huela. Es que con toda la sangre que ha echado Alessandro, más que un contertulio, parece un vampiro. ¿Estás seguro, vampiro? La falta del colega. ¿Quién lo ha dicho? ¿A quién lo han vendido esto como diente de vampiro? ¿Se va a morir el hambre? En fin. El Madrid es el antídoto contra los vampiros. No es que nada porque cuando ganan título suelen ser su cruz. ¡Puñao! Tenía arte sujetar eso, ¿eh? Madre mía. Bueno, compañeros, nosotros nos vamos ya. Pero volveremos mañana con toda la actualidad del Real Madrid. Hasta mañana, Nacho. Hasta mañana, Graciela. Me voy corriendo, que me he apuntado a un curso sobre comida mexicana. Anda. ¿Y qué tal los compañeros? Pues dicen muchos tacos. Qué rico. Pásatelo muy bien, Nacho. Claro. Ahora os dejamos con cine, con la película Killer Joe, con Matthew Mangona. Hasta mañana, Miki. Hasta mañana, Graciela. Y enhorabuena a todos por ser madridistas. Y a los que no lo sé, que sabemos que nos veis, no os enfadéis, que es solo fútbol. ¡Nos enfadéis. ¡Nos enfadéis. Y a los que no le duchó, que es solo fútbol. ¡Nos enfadéis. ¡Nos enfadéis! Gracias.